Hola, 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 ¿qué más? ¿Cuántas horas? ¿Cómo estás? ¿Qué hace? Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Tiene que ser algo más de la carne. ¿Qué son las de la carne? ¿Qué son las de la carne? ¿Y cómo le echas de la carne? ¿Dónde tiene la carne? ¿Qué tipo? ¿Puedes decir que había ocho? Ah, sí, esa. ¿Y si era una persona? Sí, entonces está casado. Y ahora, antes, Dios es muy bonito Dios es bueno Dios es bueno pero todos podemos decir cuando nuestro camino se bifurja estamos en toda la plena capacidad de tomar decisiones correctas siempre, siempre desde que tengamos vida podemos tomar decisiones correctas es decir lo que creemos que hicimos mal bueno vamos entonces a orar antes de empezar Padre nuestro te damos gracias por tu amor Señor gracias porque nos has reunido y ha sido tu eneplácito que estemos acá Padre gracias que la paz sea en esta casa que nos acoge como iglesia como cuerpo tuyo Señor Padre que de acá no salga cosa alguna que no sea para producir frutos frutos del espíritu que lo que hablemos acá sea como un refrigerio que nos edifique que nos reconforte de todo lo que escuchamos en el día a día en los noticieros con las personas del trabajo de la calle o incluso familiares que este sea un espacio dedicado para ti para que podamos aprender Señor como poner tu palabra por obras Padre que nos diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad si es así Señor sáquela primeramente de quien habla mas si es para que sea Señor fruto en nuestro corazón que permanezca Señor y que podamos poner por obra cada cosa que aquí aprendamos Señor en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo bueno carta a los colosenses año 62 Pablo está en Roma en una prisión no sabemos que tipo de prisión pero sabemos que él está en prisión escribe a la iglesia de Colosas a la cual él no ha tenido el gusto de visitar iglesia de Colosas estoy resumiendo quedaba en una zona llamada estábamos viendo algo que este primer capítulo de la carta a los colosenses que ya lo había dicho la clase anterior es conocido dentro del mundo cristiano como el himno cristológico es como la reseña de lo que es Jesucristo en, para, con y a través de nosotros es decir es Cristo en la creación en el cosmos que relación tiene Cristo con el cosmos con la creación con Dios Padre y con su iglesia quien comprende las palabras que hay en Colosenses no tiene nadie como meterle el dedo en la boca y a desviarlo de la figura de Jesús ¿cierto? no tenemos como desviarnos con una correcta digamos así hermenéutica de interpretación del texto entonces recuerden ustedes que que esta carta surge a raíz de una visita que recibe el apóstol Pablo de un consiervo suyo llamado Epafras Epafras era un era un predicador que había escuchado a Pablo y se había convertido y había fundado la iglesia de Colosas en la iglesia de Colosas estuve investigando un poco y encontré solo un pequeño detalle como simpático que yo nunca había visto como en todo este tiempo de estudio en las escrituras y es que en la iglesia de Colosas habían varias personas que habían estado en el día de Pentecostés que recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y había algunos miembros de esa iglesia que eran pues que eran que eran como de esa primera semilla del Evangelio entonces creemos que la efervescencia del Espíritu Santo era muy fuerte en Colosas pero a su vez también tenían dos pequeños problemas uno unos judíos que habían llegado a ser convertidos al cristianismo entre comillas pero que venían con una ascendencia o con una tendencia esenia recuerden ustedes cuando veíamos el Evangelio de Mateo quienes eran los esenios quien me recuerda a eso Erika era uno de los que había como cuatro grupos que unos eran guerrilleros pues algo así los elotes ganó el examen eran uno de esos cuatro pero no sé ellos qué característica entonces en la época de Cristo había varias facciones una de las cuales eran los esenios ¿quiénes eran los esenios? eran como personas que se dedicaban a vivir la fe judía de una manera ascética es decir ellos se apartaban se apartaban a los montes y en ese y en ese apartarse ellos vivían la fe de una manera muy puritana como unos ermitaños o algo así no individual Pablo no individual sino en comunidades separadas pero muy puritanos en qué sentido por ejemplo las mujeres las mujeres esenias eran super cumplidoras de la ley la virginidad era una cosa supremamente delicada eran los amish de los judíos eran los extremos de los judíos los fariseos como a diferencia porque los fariseos también eran muy puristas el problema de los fariseos era que eran muy puristas pero con la ley mientras que los esenios eran puristas con ciertas tradiciones espirituales y ciertas creencias derivadas de un conocimiento espiritual que fue como transmigrándose de generación en generación conocimiento por ejemplo que no era errado en que el mesías no era como lo estaban esperando los judíos normalmente los esenios por ejemplo esperaban un mesías espiritual un mesías que los iba a librar de la esclavitud del pecado el libro de Enoch es un libro de tradición esenia que si fue verdad en que ellos estaban esperando es decir muchos esenios se convirtieron a Cristo porque vieron que era un mesías espiritual pero pero tampoco era tampoco era como no cumplían la cabalidad o no llegaron muchos no llegaron tampoco a la aceptación de Jesucristo sino que siguieron con su ley esenia y con sus tradiciones esenias ellos tenían ritos bien bien fuertes por ejemplo había un ellos no 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 concebían que el templo de Salomón o el templo de Jerusalén de esa época el de Herodes era como el lugar donde ellos tenían que ofrecer sacrificios ellos hacían sus sacrificios completamente aparte porque decían que esos sacrificios de ellos estaban completamente viciados que eso ya no era así que ese templo que había metido la mano de Herodes no era un templo santo ni consagrado a Dios que el sacerdocio ya se había perdido entonces ellos tenían como el verdadero sacerdocio y a través de ese pueblo esenio iban a ser el mesías y la madre del mesías eso era perdón eso era lo que ellos estaban era lo que ellos predicaban entonces algunos de estos esenios que llegaron o judíos de ideología esenia vivían en la iglesia de Colosas o asistían a la iglesia de Colosas y comenzaron a tegiversar el evangelio mezclándolo con ciertas ideologías esenias entonces parte de lo que le dice Papras a Pablo es miren estas ideologías hay que combatirlas estas ideologías hay que combatirlas y para combatirlas porque tenían que ver con la naturaleza de Cristo entonces él lanza él nos arroja como este himno cristológico también habían otros diferentes como unas ideologías paganas más de corte gnóstico ¿cierto? ¿qué era la Gnosis? la Gnosis era una o ciencia Gnosis en griego es ciencia era como una serie de de creencias también como iniciáticas que buscaban como obtener una sabiduría un conocimiento supremo la razón de ser de por qué el hombre está acá y tenían su propia cosmología y su manera como de vivir especial de separarse de las cosas mundanas ellos eran dualistas es decir ellos creían que el espíritu y todo lo espiritual era bueno y todo lo carnal era malo y tenía que ser destruido entonces todas esas corrientes se iban metiendo ahí dentro de la iglesia de Colosas y es precisamente lo que esta carta va a digámoslo así como a aclarar en qué versículo íbamos para que no haces más creaciones lo leemos desde el principio igual pero lo leemos rápido porque si no otras tres horas de acá tranquilos y ahí el Santiago me echó muchas puyas de que nos demoramos mucho si eso es bueno incesantemente damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo en nuestras oraciones por vosotros pues hemos sabido de vuestra fe en Cristo ¿quién quiere leer este párrafo? hasta el versículo 15 que es donde empieza el himno no, o empecemos desde el 15 mejor 1.15 1.15 en la primera es una salutación y un reconocimiento a que era una iglesia prolija en el Señor qué pena Cirilita en el versículo 15 ah, pues aquí ibas a leer él es la imagen de Dios invisible primogénito de toda la creación pues es por él pues por él fue creado todo en el cielo y en la tierra lo visible y invisible majestad señoríos autoridades y potestades todo fue creado por él y para él él es el anterior a todo todo tiene su y se mantiene en él él es la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de los muertos para ser en todo el primero en él en él decidió Dios que residiera la plenitud por medio de él quiso reconciliar consigo todo lo que existe restableciendo la paz por la sangre de la cruz tanto entre las criaturas de la tierra como en las del cielo así es lo que ahí habíamos terminado ok Pablo cuando hablan de principados y potestades no siempre no siempre en principados hay una potestad negativa ¿cierto que no? estamos hablando de autoridades celestiales ya te voy a explicar esa parte eso lo acabamos de leer sí yo estaba tan perdido bien no entonces han habido diferentes tipos de interpretación cuando nosotros leemos lo que el apóstol Pablo consigue como potestades y esto normalmente se tienen que los tronos las potestades son digamos así jerarquías angélicas sin embargo en este caso se refiere también no se refiere a demonios porque por eso me confundí porque en el otro en el otro capítulo el capítulo 2 nos van a hablar de potestades pero potestades infernales pero en este capítulo se está refiriendo a potestades angélicas es decir ángeles querubines serafines y toda la angiología que nosotros pues conocemos que la mayor parte no es bíblica pero que nosotros suponemos porque si sabemos que tiene una escala jerárquica aquí se refiere que Cristo es el primero en toda la creación Pablo y porque no se refiere a los malos ahí también también a todo es el primero de toda criatura los demonios son criaturas si por eso pero ahí como vemos que están hablando de los ángeles pues de lo de Dios y no de Dios se está refiriendo a todo pero a todo pero se está refiriendo a todo el decir que de toda criatura ya usted incluye todo ser consciente todo ser vivo como decir el es el más grande el mejor de todos los políticos bueno si no puede ser eso pero pero entonces no bien entonces ¿por qué creemos o sabemos que se está refiriendo a ángeles no caídos? eso tiene una respuesta en el contexto de los siguientes versículos él nos va a hablar y precisamente hable ahorita de los esenios los esenios tenían una jerarquización angélica los esenios eran tan puristas y tan digamoslo así ellos creían que el cuerpo y que el ser humano era tan indigno del Señor y en eso no estaban muy lejos de la realidad que Dios necesitaba de intermediarios para poder tratar con el hombre entonces esta ideología de seña que se había involucrado con los colosenses comenzó a regarla digamoslo así como el chisme que entonces como nosotros éramos tan impuros no teníamos ni acceso a Cristo ni acceso a Dios entonces que nosotros necesitábamos como hacer cierto culto o conocer ciertos nombres angélicos para poder invocarlos ya entonces lo que está diciendo lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que Cristo es el primero y en todo y que toda potestad es decir todo ser angélico está sometido por completo a Dios entonces al que tenemos que acudir a nosotros es a él eso no nos lo está explicando acá yo te lo digo porque como apenas estoy leyendo este texto pero ahora en el contexto vamos a entender por qué Pablo está haciendo toda esta introducción y él la está haciendo precisamente por esas genealogías angélicas que los judíos creían que cuando ellos sabían el nombre de un ángel y lo invocaban algunos judíos no todos entonces eso les otorgaba poder el conocer el nombre de una entidad espiritual les otorgaba poder sobre esa sobre esa entidad cierto entonces yo conozco el nombre porque en el nombre muchos judíos creían o creen que en el nombre se abarca como la esencia de la persona ya entonces si yo conozco el nombre de un ser angélico y lo pronuncio lo hago verbo entonces ese ser va a estar sujeto a mí de alguna u otra manera en la materia porque él tendrá poder en el espíritu porque en la materia tengo poder yo mediante la palabra entonces si yo conozco el nombre espiritual y lo pronuncio en la materia lo voy a poder usar a mi favor esa era más o menos la lógica no los demonios juegan con eso pero usted no puede invocar a un ángel a uno caído sí pero el caído va a ser parecer como si lo estuvieras invocando pero no lo vas a poder controlar él te va a controlar pero eso es muy diferente a creer que por conocer el nombre de Miguel de Abelín Miguel exactamente como que él hizo conoces mi nombre entonces ya me vas a dominar no, no, olvidate pues no exactamente pero los caídos sí te hacen caer en ese juego pero digamos Miguel y te hace creer que el que se apareció es Miguel y puede ser cualquier demonio porque porque los ángeles no están sujetos a nosotros los ángeles están sujetos a Dios y nosotros estamos sujetos a Cristo y los ángeles están sujetos a Cristo y toda la creación y todo el cosmos está sujeto a Cristo bien pero los ángeles a Dios sí también toda la creación está sujeta a Cristo toda toda Pablo menos Dios que eso hay que no porque es como decir Mariana está sujeta a Mariana si me hago entender no es en Cristo en Cristo no pero es que Mariano está en la clase pasada donde dijimos que Dios no era creado Jesús Jesús no era creado no mire él es la imagen de Dios invisible que quiere decir cuando Cristo viene a la tierra es como una manera en la que Dios proyecta su luz en forma de hombre para darse a conocer a nosotros primogénito de toda criatura esta palabra primogénito si uno lee por ejemplo vamos a leerla en griego esta palabra primogénito la palabra que usa acá es protótokos cuando ustedes vean por ejemplo la expresión prototipo ¿cierto? significa primero el primer tipo ¿ya? esa palabra proto en griego es lo primero entonces protótokos es como el primogénito ¿cierto? el primero engendrado protótokos protótokos totókos pues con tilde en la O porque el griego tiene acento ¿cierto? bueno es protólogo eso es otra cosa vamos a leer el salmo 89-20 va a volver a cosas que ya expliqué un poquito la clase pasada porque si no si empezamos a hablar en un idioma diferente los que llegaron hoy afortunadamente es la segunda clase entonces de pronto ¿89-20? 89-20 27 dice en contra de abismo no son varios los que dicen en contra de abismo allá ahí a partir de ahí ¿es eso? sí lo ungí y lo he ungido con aceite sano mi mano siempre lo sostendrá mi lugar se lo fortalecerá ningún enemigo lo someterá al tributo verso 27 ahora ¿qué dice? yo le daré los derechos que tengo en mi tierra ok otra versión aquí en la de manuelita nos la hacen entender muy fácil pero si uno lee en el hebreo uno dice yo le daré los derechos de eso es como para que uno entienda el concepto pero si uno lo lee en hebreo te va a decir yo también le pondré por primogénito ya punto arraja tabla David era ¿qué respecto a los hermanos? era ¿qué respecto a los hermanos? era el menor pero ¿dónde se le puso a David? ¿dónde lo puso Dios? de primeras primogénito o sea que esta expresión primogénito en el contexto judío era preeminencia preeminencia es decir es un estatus es un estatus no necesariamente lleva una vinculación sanguínea sino que representa un estatus yo lo pongo preeminencia es está por encima de por encima de la cabeza pues ahí puede ser como que va a ser cabeza sin importar esa almohada ¿qué? ¿qué? ¿qué dijo? ¿qué dijo? es que la que hizo whatsapp conmigo pues ella tiene la primogénito el ejemplo está bueno vamos a leer Génesis 41 del 51 al 52 y alguien y otra persona esta es clase de Biblia ¿qué traes Biblia? muchachos Génesis 41 Jeremías 31 y si Jeremías 41 del 51 al 52 y Jeremías no era Génesis Génesis y Jeremías Génesis 41 del 51 al 52 que es la muerte de Jacob cuando él da la 51 dijiste sí al primero lo llamó Manasel ese ajá porque dijo Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna al segundo lo llamó Raíl porque dijo Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde Aguarde entonces miren en Génesis dice y llamó José el nombre del primogénito Manasés oh pues vamos y Dios me hizo olvidar pues ahí explicando y lo llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi abricción ¿cuál era el mayor? según Génesis de los dos hijos de José Manasés ok vamos a Jeremías capítulo 31 verso 9 usted no tiene como calor Jeremías 31 9 Pablo y algo así tan claro como Jacob no y Esaú Esaú fue primero y él con Yoro le dio tuvo preeminencia lo que pasa es que como el concepto es así lo que pasa es que como no está textualmente pero ese es el mismo concepto dice con Yoro vienen y con súplicas los de huevo los llevo a arroyos de agua por camino llano porque no te lo pierden porque yo soy para Israel mi padre y Efraín es mi primo y cuál cuál es el primero de los hijos de José y de los hijos de Israel de Israel de Israel completo de las doce tribus entonces 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 miren ustedes entonces miren ustedes el lo que significa la preeminencia ya y Dios lo llamó primogénito es decir lo llamó preeminencia le dio preeminencia el apóstol Pablo era un rabino de rabinos discípulos de Gamaliel fariseo de fariseos hablaba en este lenguaje usaba estas mismas conjeturas para hacerse entender entonces para entender al apóstol Pablo tenemos que entender el antiguo testamento y vamos a ver porque él dice lo que dice que usan los testigos de Jehová primogénito entonces Jesucristo es nacido porque usan el concepto de primogénito entonces aquí también les tocaría aplicar el mismo principio hermenéutico ah no entonces Dios dijo que Efraín es el primogénito entonces fue que en Génesis se equivocó el redactor porque es que Dios dijo en Jeremías esto si me hago entender es un desconocimiento de los términos y además el hebreo es un idioma muy lindo pero es muy tosco muy arcaico muy pobre 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 en el sentido de expresiones de sinónimos entonces ellos ellos se valen de primogénito para hablar de lo más importante para ellos porque el primogénito es lo más importante recuérdense recuerden ustedes en Éxodo capítulo 12 que pasa que les dice que les dice Dios en el Éxodo y todo primogénito del pueblo de Israel me pertenecerá y entonces para redimir el primogénito es decir como cada el primer varón que nace en la familia le pertenece a Dios entonces ellos tenían que redimir ese primogénito ante Dios porque no lo iban a sacrificar como las tribus cananeas entonces que hacían ellos ofrecían un cabrito por ese primogénito para decir vea Dios para redimir nosotros este que te corresponde por derecho nosotros entregamos y te ofrecemos este cabrito y eso nos estaba hablando de Cristo Jesús en el futuro porque recuerden ustedes incluso que Cristo cuando fue ofrecido al templo que hizo le llevaron la paloma para ofrecer para redimir como por decir por Cristo la redención por el primogénito entonces es muy bonito porque eran pobres eso era un plus una gabela por decirlo así que tenían que tenían digamos así las personas que no podían adquirir un cabrillo ya no Jesús era muy rico los carpinteros eran muy ricos hombres eran tan ricos porque ya eran una paloma si eran ricos y cumplidores de la ley tenían que llevar eso y María y José la familia de Nazaret eran cumplidores de la ley entonces no hay argumentos a favor pues como de que Jesucristo era una paloma rica pues porque por ahí una vez yo escuché eso y me pareció pésimo hermanos porque yo dije que tenía hermanos primogénitos porque había más entonces María tuvo más hijos yo lo leí en un libro de los testigos de Jehová ah no pero es que los testigos de Jehová si te reí si mire que ya empezamos mal entonces primogénito de toda criatura es decir él tiene la preeminencia sobre toda criatura porque el argumento que el apóstol Pablo va a combatir es los ángeles es decir es ensalzar a los ángeles como intermediarios entre Dios y los hombres y que tenemos que acceder a ellos para después acceder a Jesús no él está por encima del mundo angélico ya porque en él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra si nos están hablando que él es la imagen de Dios invisible y sigue acto seguido y en él fueron creadas todas las cosas es en Jesús o sea que Jesús el verbo del prólogo de Juan hay una participación en la creación del verbo de Jesús y el Padre el Padre no crea sin el Hijo ellos no pueden andar como caminos separados ellos están en una unidad perfecta a Dios lo creó en función de en función del Hijo pues todo por medio de por medio de porque en él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra del cielo y de la tierra o sea que en la creación de los ángeles hay una participación del Hijo los ángeles son criaturas Jesús no es criatura las visibles y las invisibles los tronos las dominaciones los principados y las potestades como dice Sebastián aquí puede aquí se está refiriendo al mundo angélico como tal a todas las cosas porque dice del cielo y de la tierra pero también se incluyen demonios porque es toda criatura porque hay una parte también dice que toda rodilla se dobla y toda es toda o sea y dice en los cielos en la tierra y debajo en la tierra todo todo fue creado por él y para él él es antes que todo y todo subsiste en él él es la cabeza del cuerpo ya nos están diciendo quién es ese él y quién es la cabeza del cuerpo es Cristo que es la iglesia su cuerpo él es el principio el primogénito de los muertos no quiere decir que él venga que él es primero en tiempo es decir que su iglesia y la iglesia él resucitó primero pero como la iglesia es el cuerpo y lo que le ha de pasar a la cabeza le ha de pasar al cuerpo porque nosotros estamos unidos místicamente con Cristo entonces nosotros también vamos a participar de esa resurrección pero él fue el primero él fue el primero ¿cierto? él es el principio el primogénito de los muertos para que tenga la primacía en todas las cosas o sea lo mismo decir la palabra primogénito la podíamos reemplazar acá porque plugó a Dios que en él habitase toda la plenitud toda la plenitud ese habitase toda la plenitud no significa que en Jesucristo estaban todas las gracias de Dios porque muchos lo han interpretado así es decir como que en Jesús estaban todos los atributos de Dios no, es más que eso es más que un ser con todos los atributos divinos lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es como si el cosmos mismo como si el misterio del cosmos de la vida de la esencia del ser estuviera en Jesucristo fuera él no estuviera porque es que él no lo podía contener fuera él porque es que lo que es pleno algo no lo puede contener no existe una vasija para el infinito ¿cierto? porque entonces esa vasija ya estaría delimitada es el infinito exactamente entonces él lo que está tratando de hacer con todo eso que puede ser confuso es decir Cristo es mirar al infinito Cristo es ver la esencia de la creación es ver un misterio entonces no anden buscando la ciencia la gnosis en cosas humanas sino que miren el infinito que Dios nos presentó en imagen de hombre ¿si me hago entender? estoy muy metafísico porque si algo tenía el apóstol Pablo es que miren que para para él para él expresar realidades espirituales muy profundas siendo un hebreo al apóstol Pablo le toca dar muchas vueltas un filósofo griego lo hubiera hecho muy bien muy fácil pero también como fácil lo había hecho fácil le había enredado a la gente pero el apóstol Pablo lo hace con imágenes muy claras para hacerse entender él dice en él está toda la plenitud de la edad esa palabra plenitud es pleroma pleroma es algo que es completo que es pleno que algo pleno es que no le hace falta nada y si Cristo tuviera un límite un límite aún en su propio cuerpo entonces ya no sería pleno no podría ser pleno sería un ser delimitado y Cristo no es un ser delimitado Cristo nos proyecta una imagen de hombre él nos proyecta una imagen de hombre y por eso Jesús les decía quien me ve a mí ve al Padre cierto quien me ha visto a mí ve al Padre tanto tiempo has pasado conmigo y no has visto Señor preséntanos al Padre tanto habla del Padre Jesús que ellos ya dicen no pues venga muéstrenlo a ver cómo es a ver si de pronto vemos la espalda como dice eso y nos aparece una luz por allá y entonces él no se ofende pero él dice estos no han entendido la relación que yo tengo con el Padre quienes somos entonces él dice tanto tiempo has pasado conmigo y no me has visto es decir y no me has comprendido es una manera de entender esto pues es que ahí me confunde un poco porque es que o sea si si Dios hizo o sea se hizo hombre para pasar por las cosas que nosotros pasábamos y para mostrarnos eso pues o sea yo diría algo muy charro pues no me reto pero sería como pues o sea si yo ya soy Dios si yo ya me conozco que va a pasar y todo pues así cualquiera así cualquiera no peca así cualquiera si me entiendes pero en algún momento Jesús también se sintió como solo abandonado es que esa es la grandeza esa es la grandeza eso es lo que llaman la grandeza de Dios o la kenosis de Cristo o sea es decir el participar de cuerpo pero Cristo de alguna manera Dios de alguna manera en en Cristo no resucitado en Cristo hombre cuando nació y padeció cierto Él sufrió nuestras limitaciones cierto Él sufrió nuestras limitaciones pero que no nos engañe el Cristo hombre que no nos engañe el Cristo hombre desconociendo lo que Él en verdad es ya entonces por eso dice que es la imagen del Dios invisible una imagen una imagen eh digamos así esto es muy impreciso porque son ideas muy 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 profundas pero una imagen es una proyección digamos así que es una proyección de Dios pasa que con eso me toca ser tan cauto porque para no decir una cosa que no es pero Él es como si fuera una proyección pero sabemos que en Apocalipsis cuando cuando el apóstol Juan ve la grandeza de Cristo pues en su gloria es una cosa completamente diferente cierto bien Cristo es Dios ¿ya? ¿más fácil? sí gracias María ya estaba sudando eso aquí Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia Él es el principio el primogenito de los muertos para que tenga la primacía en todas las cosas porque luego a Dios que en Él habitase en toda la plenitud y por Él reconciliar consigo solamente Él pacificando por la sangre de su cruz todas las cosas así las de la tierra como las del cielo la sangre de Cristo convulsionó los cielos y convulsionó la tierra la sangre de Cristo no solamente transformó la tierra y nos libró del pecado allá en el cielo ocurrieron cosas con la muerte con la muerte de Cristo se convulsionó el mundo angélico nosotros no tenemos digámoslo así como 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 la revelación completa de qué fue lo que pasó en el cielo porque a nosotros nos compete lo que pasó acá más el apóstol Pablo sí nos da unas señales y Él nos dice que Él cuando estuvo por allá en el tercer cielo Él vio cosas y escuchó cosas inepables que no les ha dado al hombre poder ni siquiera pronunciar de lo voladas que son entonces eso ya se convulsionó incluso que los ángeles están en la expectativa los ángeles tampoco tenían el conocimiento por su inteligencia y su grado de conciencia que era lo que Dios estaba haciendo con la cruz de Cristo para ellos también fue como un espectáculo saber cómo se les conmovía el cielo cómo el cielo y la tierra se iban a unir y cómo el ser humano siendo una criatura tan despreciable y tan pecaminosa iba a ocupar un papel tan importante dentro del plan de la creación porque Cristo se hizo porque Dios se hizo hombre los ángeles yo primero que estaban expectantes es decir ¿qué es esto tan extraño? y que después empezaran a llegar gente claro y yo creo que también no fue para los demonios porque ellos tampoco habían pasado total claro porque ellos fueron derrotados eso ya además que fue no claro se convulsionaron los mismos infiernos claro pero al principio pensaron que estaban ganando y súper chévere y después no sabían que eran eso dice San Ireneo de León ¿cierto? pero eso nosotros podemos caricaturizar el cielo y el infierno de muchas formas pero no sabemos hasta qué punto es decir cómo se conmovió cómo se conmovió un ser angélico con la sangre de Cristo pasaron muchas cosas una explosión bueno yo puedo decir algo preciso puedes decir lo que quiera yo entendí la parte de lo que es la proyección de imagen es como decir esa cinta esa esencia que vos y esa proyección de la pantalla que está totalmente ligado pero lo que yo entendí es decir es como esa cinta esa esencia de por ejemplo una cámara que proyecta de Dios y esa pantalla que proyecta a lo que es la tierra a lo que estamos viviendo es la pared que es lo que estamos viviendo podríamos decirlo de esa manera ¿cierto? para hacernos entender eso es una como decir hablar como con analogías para hacernos entender por eso Jesús para explicar el reino de los cielos se lo hace de una manera sencilla el sembrador que salió a sembrar el que guarda un tesoro porque si se pone a explicar vea allá hay unos ángeles que no tienen cuerpo que se pueden desplazar a cierta velocidad que se pueden materializar y explica no, no, los judíos no, este tipo está loco entonces le tocaba explicar las realidades de esa manera para hacer entender a nosotros también no sobra entender las cosas de esa manera ¿qué ni así entendí? ¿cómo entender la unidad del hijo con el padre y que en el hijo habita toda la plenitud de la deidad? ¿poder libre? no, bien, no pero por ejemplo es mi luz estaba acá mi camisa ahí está el luz él se acordaba del cielo pero ¿por qué todo el mundo conecta? bueno pero es que él se ha conectado completamente no solo se acordaba él lo veía él estaba él estaba viviendo ahí al mismo tiempo en el cielo ¿cómo es como? él era Dios estaba proyectado era Dios era hombre se pone a ponerle mente para los negocianos es realmente muy difícil no, pero tiene que interesar recuerden la transfiguración es como es bueno porque eso se sorprende imagínate él caminaba viviendo en los dos mundos tanto en el físico como en el espiritual entonces él veía los demonios por ahí pasando o sea mira que él se va para el desierto y el diablo se le pues se encuentra con el diablo entonces él veía tanto los espíritus que estaban alrededor como las personas está caminando si él lo creó si él mismo lo creó él sabía es que es Dios metido en un cuerpito pero seguía siendo Dios pues como que entender todo aquí esa es la palabra que a ver más que Dios habitando en un cuerpo era Dios teniendo un cuerpo perfecto eso pues sí ¿cómo me explico? Dios no estaba metido porque ese Dios no se puede limitar no se puede delimitar no se le puede no es fácil era una forma es como lo que pasaba con el arca es que es complejo por eso yo le digo no le metas metida eso es mejor así es un hijo es como lo que pasaba con el arca que decían aquí está la presencia de Dios pero obviamente la presencia de Dios no puede contener también estaba en Marte en Júpiter en la constelación de Andrómeda en un objeto que no está contenido pero el Shekinah era una manifestación de su presencia en un punto específico ese empezó muy bueno y mi hija con la careta de él en el arca un símbolo para presentar un símbolo un símbolo no, yo, ¿sabes qué? hasta el tiempo yo juraba que Jesús era pues que yo no lo veía yo también incluso, ¿verdad por qué? por ejemplo cuando decían las tentaciones y decían y fue guiado por el espíritu por el de Jimena y como lo guiaron por un grupo es que sí o sea, súper humanamente pero separado ¿por qué? oh entonces Dios se hace hombre ¿cierto? pero ¿qué pasa con eso? al hacerse hombre él siendo todo siendo el cosmos lo que él hace es como no delimitarse sino digamoslo así como hacerse uno de nosotros también a plenitud yo pienso algo yo pienso algo tengo como un ejemplo de pronto una persona súper rica de estrato 20.000 construye un barrio en el centro y empieza a ayudar a un montón de personas ¿cierto? y él quiere ayudarles pero ayudarles y de pronto desde su mendicidad exactamente entonces él va y se hace como uno de ellos y se hace pobre como uno de ellos y no se vale la riqueza que tiene para vivir entre ellos sino que se asemejan todos hasta en su miseria para darse a conocer a ellos para tener una cercanía con ellos él tiene toda la plata del mundo él sabe si esta gente tiene necesidad yo puedo hacer acá cualquier cosa pero no lo hago por amor a ellos por hacerme como ellos por enseñarles a ellos la forma como vivir lo conozco todo yo mismo hice este barrio para ellos por eso dice que él voluntariamente aceptó la cruz él lo hizo voluntariamente como humano Dios tomó las decisiones como humano Dios necesitó ser guiado como un humano Dios creció en sabiduría como un humano para poder pagar perfectamente por nuestros pecados en su poder él fue capaz de digamos así como de reducirse en su poder pero seguía siendo omnipotente al mismo tiempo puede hacer cualquier cosa pero se hizo como nosotros es que de hecho mira que lo hizo él dijo lo de los ángeles yo incluso si quiero llamo a los ángeles y me sacan de acá es que ustedes no me están haciendo un favor si me hacen esto y mira Pablo que por ejemplo y mira que por ejemplo él en ciertos momentos revelaba su forma de Dios cuando en la transfiguración y se transfigura cuando empieza a caminar sobre las aguas cuando reprende a las tempestades pero yo pienso que era más para el serial entonces él dudó él dudó de él mismo cuando lo crucificaron y le dice a Dios que por qué lo había abandonado no él recita un salmo eso es un salmo eso no son unas palabras de desahogo es como quejándose es un salmo porque ellos ellos oraban a Dios con salmos y él fue judío ciento por ciento entonces eran los salmos que ellos recitaban en la angustia pero esa oración de abandono es la oración que se llama el del pobre espíritu el del anahuín el del que dice señor te encomiendo todo a ti porque en mi carne ya no puedo más eso es lo que quiso decir el conceso es que mira pero es la gente que no sabe que eso fue un salmo pero mira mira usted no usted sabe que él siempre llegaba y les decía a los discípulos es que la gente no tocaba el paz es que no tocaba cuando él se murió y dijo eso era para que se sintieran la palabra Pablo pero si le dolió es más le dolían cosas más sencillas le dolía la falta de fe de la gente le dolía Jerusalén como se estaba perdiendo y como no lo aceptaron si él era el Dios prometido Jerusalén Jerusalén él dice y él llora antes de entrar a la gran ciudad antes de la paz él sentía todo pero él no tenía por qué saber que lo estaban matando de manera creíndico recuerdan el siervo doliente de Isaías Isaías 65 67 del 61 cuando uno ve cuando uno le dice a Isaías nos muestran cómo había de sentir la pasión del Mesías así que todo lo que le pasa él no fue como un Dios indolente no yo soy todo poderoso todo omnipotente para nada él fue probado en todos los dolores del ser humano el objetivo de todo eso era para enseñarnos a nosotros no para salvarnos y para mostrarnos todo cómo lo veíamos más que una pedagogía era para conciliar el cielo y la tierra sí pero en medio de todo eso pues era en medio de todo eso era la pedagogía en medio de todo eso nosotros aprendemos de eso grandísimas cantidades pero pero todo eso es como un paquete ese salvarnos ese salvarnos que no es para salvarnos para mostrar la verdad no salvarnos es lo que decía Santiago ayer sí nosotros espiritualmente éramos como un coquito pero esa forma de salvarnos le vas a explicar qué pasa a ver esa forma de salvarnos yo no sé si yo estaré rara Santiago lo de llevaba lo de la pasión de Cristo a la vida de nosotros cuando nosotros estamos en ese dolor nosotros yo creo que nosotros también sentimos ese dolor que Dios sintió sintiéndose abandonado cuántas veces no le hemos dicho señor pero por qué pasamos por este dolor y tú qué puedes hacer y yo si me cuestiono mucho es esta frase Dios nos dio libre al predio al predio pero pero Dios permite que a nosotros nos pasen cosas y hay uno hay veces no le pasan las cosas o Dios permitió esto para o cierto esas son las cosas donde uno se empieza como a construir la vida en Dios de que por el sufrimiento y lo que Dios también en ese momento sintió y llega a nosotros cuando pues a nosotros no nos crucifican pero cuántas veces uno tiene tantos dolores que no le ha salvado la cruz para uno si o no y uno dice se pone en ese momento que uno invoca mucho a Dios y pensando por qué estoy así esto es y si él sabiendo que era su hijo y que que Dios su padre lo podría salvar y pasó por todas esas ahora nosotros que somos bien pecadores cuando pide que pase la copa ay qué quiere decir no está pidiendo como que que pase esa copa de dolor es decir ahí está hablando está hablando su humanidad su humanidad que no quiere vivir ese dolor es que él sentía es que él no era masoquista no hay que rico señor vivir esta cruz no el señor era realista el señor era bueno y era humano era realista pero hágase tu voluntad y no la mía y de hecho y de hecho eso o sea eso si lo digo cuantas cosas no pasaron en el que no quedaron escritas pero el simple hecho de que hubieran tenido la delicadeza o sea Dios hubiera tenido la delicadeza dejar eso ahí nos habla a nosotros que él también lo que pasó por todo exactamente y que como pasó por todo no se entiende cuando pasamos por esas cosas cuando leemos la carta a los hebreos él dice porque pasó por todo es nuestro sacerdote con derechos adquiridos entonces ¿qué pasa? él siendo Dios mismo que su voluntad era una con la del Padre por el sufrimiento y el desgarro del pecado de la humanidad que le cayó al desopetón y él lo pudo ver porque es que Jesucristo no solo veía la tortura Jesucristo veía el mundo espiritual como le decía Sebastián era como en la cruz se le vino los pecados de la humanidad presentes pasados y futuros como una bola estampida una bola de nieve más los sufrimientos accesorios a la cruz que eran terribles entonces todo eso se le viene a Jesús con carnita y huesitos ahí en Getsemaní y el Señor pasa de mí este calmo pasa de mí esta copa pero hágase tu voluntad ¿por qué dice eso? porque él como ser humano es decir al tomar figura de hombre tenía que también practicar una cosa en medio de la tentación la obediencia para enseñarnos obediencia no fue que le plasión así es de delicado el pecado tan horrible es el pecado tan agresivo es el pecado tan cancerígeno entre el cielo y la tierra que la cura tenía que ser igualmente radical eso es como cuando usted tiene un arbolito que no ha podado bien entonces que arriba se vuelve super frondoso pero abajo es un chamis horrible y eso para un bombón entonces cuando no hacen bien las podas entonces que le toca hacer al jardinero le toca llegar y podar de raíz meterle motosierra a eso abonar abajo y vuelve y crece frondocito entonces hay que hacerle poda periódica para que queden bien pomposos los árboles así tenía que ser igual de radical lo que Dios tenía que hacer con nosotros pero recuérdese esto la deuda con un Dios perfecto es una deuda infinita deuda impagable nosotros no teníamos crédito para pagarle a Dios era como un super chepito era como un un pagadiario a ultranzas pues de esos impagables pero no pensemos en eso pensemos que si por un hombre nosotros caímos que será por el rescate de un Dios entonces lo que perdió Adán nosotros en Cristo vamos a recuperar algo que hasta los ángeles no dice literalmente que van a sentir celos pero más o menos deja entender que los ángeles van a decir pero y a estos que envidia pero envidia pero no lo quise decir pero por ahí van a entonces el rescate que nosotros vamos a tener cuando tengamos un cuerpo glorioso no era ni parecido al cuerpo de Adán ni eso que era un cuerpo espiritual y muy especial pero va a ser mucho más majestuoso no me gusta decir eso pero eso lo dice la Biblia no me gusta decirlo porque suena uno como muy arriba pero si es cierto la Biblia dice cosas del hombre es que uno lo que dice Pablo uno atravesa el cielo uno se siente hasta avergonzado pero dice cosas más grandes yo cuando leí eso yo dije como así esto vas muy bueno cuando se ve el kilófano se va a hacer cuando se va a llegar a ver ahorita vamos a tocar un tema muy interesante de los ángeles intermediarios en el judaísmo ahorita lo tocamos cuando vemos este segundo capítulo pero entonces hay algo hay algo que que cabe resaltar acá la muerte de Cristo era necesaria era necesaria y por la muerte de Cristo Él nos compró a todos nosotros Cristo no dice vea todo lo que me hicieron pagar ingratos no Cristo se siente feliz cuando cuando tiene a su iglesia como el ave a los pollitos él se siente feliz como cabeza y cuidar a su cuerpo y sentir que tiene su cuerpo y que su cuerpo lo está siguiendo a él para él es una felicidad muy grande para Dios mismo ver a su iglesia cuando la iglesia sufre si somos el cuerpo místico de Cristo oigan bien esto si somos el cuerpo místico de Cristo y él es la cabeza ¿qué pasa cuando yo me doy un golpe en la pierna? a mí me duele la pierna si la pierna y todo a mí no me duele en verdad a mí no me duele la pierna lo más afectado es la cabeza el dolor está acá el dolor no está no está en la pierna de hecho Mari de hecho Mari mira que cuando después del accidente mío dijeron que yo quedaba con una cosa que se llama síndrome de miembro fantasma y el síndrome de miembro fantasma es que yo en este momento siento la pierna entonces a mí por ejemplo a veces me duele el dedo gordo del pie yo no tengo la pierna pero ¿por qué me duele por la cabeza? y si Cristo es la cabeza entonces nosotros le dolemos al Señor yo no sabía que a uno no le dolía a mí pero no yo pensé que iba a decir nos duele todo el cuerpo y la cabeza también no bueno pues también pero lo que estoy diciendo es que Cristo como cabeza siente lo que siente su cuerpo nuestros problemas no le son indiferentes al Señor porque somos su cuerpo somos uno en Él entonces nuestros problemas pasan a ser los problemas de Jesús y mira Pablo que también dicen que hay fiesta en el cielo cuando en un converso porque es como decirle a la sangre eso es como nosotros tenemos un crédito infinito y uno tener un tesoro bien grande y uno solo en una isla con un tesoro bien inmenso y por allá la gente ni se da cuenta que existe entonces cuando llega uno a aprovechar eso es muy rico es como uno ganarse el baloto invitar a todo el mundo a Estudios Universal allá a montar en las montañas rusas con todo y imagínese todos nosotros allá pasando bien bueno en Congo eso es muy bueno pero uno solo vaya pues bueno que ejemplo tan tonto pero pero pasa por ahí más o menos todos o no te gustaría ahora viene una parte que es un poco controversial va a salir una muñequita por acá bien versículo 21 y a vosotros ya hablo de la reconciliación entre los cielos y la tierra y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos de corazón por las malas obras ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne ¿cómo se podía efectuar la reconciliación de los seres de carne? Dios tenía que venir en la carne no había otra forma de reconciliar la carne con los cielos si no era pagando la deuda de carne la deuda era en nuestra sangre en nuestra mortalidad Cristo tenía que pagarla de la misma manera si yo debo si yo debo plata pagó plata ¿cierto? en la especie de lo que debo ahora reconciliado en su cuerpo de carne por su muerte para presentarnos para presentaros santos e inmaculados e irreplensibles delante de él vamos a leer Levítico capítulo 22 del 17 al 25 bueno al 22 hasta el 25 sirve pero para no leer mucho si quieren lo leo 22 17 empecemos así esa Biblia está como pegada el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a Aarón y a todos los israelitas si alguno de ustedes sea israelita o extranjero residente en Israel presente en la causa del Señor para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria para que le sea aceptado deberá presentar un macho sin defecto dentro del ganado vacuno o vino entonces para que el sacrificio sea es decir agradable a Dios tiene que ser como el sacrificio del becerro del animal perfecto sin mancha el animalito cierto no podía tener una mancha tenía que ser de un solo color no podía ser beteadito no podía ser así no podía ser asá tenía que ser todo en un solo colorcito y perfectito el animal en ese caso la ofrenda será aceptada a su favor siempre y cuando el animal del sacrificio sea un macho sin defecto de ganado vacuno ovino o caprino ustedes no deben ofrecer ningún animal que tenga defecto físico porque ese sacrificio no contará a favor de ustedes si Jesucristo hubiese pecado no hubiera servido no hubiera servido si no hubiese sido tentado y superar la tentación y superar la tentación tampoco hubiese servido porque entonces no nos podría suplir nuestra necesidad a la perfección él fue tentado en todo en todas las áreas de las que un ser humano es tentado Cristo fue tentado en todas imagínense todas las que quieran en todas Cristo sintió tentación lo que quieras eso de Levítico eso de la imperfección tiene que ver con lo que decía Levítico que es una persona que tuviera un defecto físico no puede predicar eso no el Levítico no dice eso no si dice pero no dice de esa manera dice de esa manera yo sé que lo estás diciendo quizás porque viste una predicación del movimiento mira ¿cierto? no por eso no por eso pero me imagino que es por eso ¿cierto? no pero si decía si dice si dice si dice Levítico pero te voy a explicar que dice Levítico y como en el movimiento mira lo tegribe ¿cierto? lo que quienes no podían ser sumo sacerdotes con defecto físico no se podía ser un sumo sacerdote no podía ser no podía centrar al santo santoro ¿pero por qué? porque las labores de los sacerdotes las labores de los sacerdotes eran ser intermediarios de Dios es decir de Dios y del hombre ¿cierto? eso es un sacerdote alguien intermediario de Dios y del hombre la labor sacerdotal era una labor que las personas creen que ellos eran solo orar para nada los sacerdotes levitas tenían una labor supremamente brusca los levitas entraban en desuso ellos se retiraban muy jóvenes ellos tenían que cargar un montón de cebo un montón de instrumentos metálicos levantar la tienda del tabernáculo y cargarla esa no la cargaban las personas la cargaban los sacerdotes era porque no estaban capacitados físicamente es más no solamente había no solamente había exigencia alejo de no solamente había exigencia de físico de digamoslo así como física sino también de edad pero no era predicar no bueno bueno para predicar no bueno listo lo te regresaron lo estoy hablando es por refiriéndome a ese no podían ofrecer el sacrificio por eso pero entonces algo si tenía que ver el sistema del débit pero entonces ¿cómo lo transformaron en el movimiento mira Alejo? lo transformaron en predicar la Biblia no dice nada de predicar y además nosotros morimos en Cristo a esa ley porque esa ley que nos mostraba a nosotros era una sombra de lo que había de venir pero Alejo lo que pregunta es que si eso tiene que ver con que los corderos si los sacrificios tuvieran que ser así también pues tienen una relación o sea el todo tiene una relación si guarda también también guarda relación claro que si guarda relación ¿porque venía Jesús perfecto? venía Jesús perfecto a ser el cordero pero ojo tenemos que entender el antiguo testamento para que para que no caigamos en como en como en un legalismo que puede ser peligroso el antiguo testamento son formas materiales símbolos materiales de lo que había de ser una perfección moral me hago entender si me hago entender un cordero sin mancha el cordero si usted sacrifica un cordero que tenga la colita negra cierto eso es sin mancha literalmente la mancha en este caso es 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 el color del animal que no tenga pintas entonces ese cordero sin mancha pero no importaba que fuera blanco negro cabecito tenía que ser blanco blanco negro cabecito cabecito el único que sí tenía que ser de un color específico era la vaca roja cuando iban a consagrarla el tabernáculo ese sí tenía que ser una vaca rojiza lo que él quería mostrar simbólicamente como él quería anunciar que es la pascua que significan los pares ácimos que significa que significan nada malo que significan que significan las vestidoras de jesús porque las vestidoras de jesús porque no se podía mezclar porque no se podía mezclar la pobreza porque no podían uno no podía sacrificar una mula por ejemplo de hecho ellos no tenían cruces por qué ellos por ejemplo no cruzan razas ellos no dicen vamos a mezclar un andanés con tal pero un burro sí la mula sí el burro no la mula no el burro sí ellos no lo hacen eso también era como para recordar que ellos no se podían mezclar con los otros para los padres entonces porque ellos lo mismo que la circuncisión ¿qué fin tiene la circuncisión? es decir yo yo separo en mi carne en mi carne yo digo que mi simiente porque el órgano sexual masculino da la semilla da la semilla en mi semilla viene el pacto con Dios o sea en mi descendencia es símbolo en la materia en la carne de algo espiritual todo el antiguo testamento es un símbolo en la carne es un símbolo material de algo que ha de venir espiritual no es carnal entonces no te hace el solo hecho de la relación que tiene que ver la del cabrito y todo eso es más con la perfección moral con las cosas morales no con las cosas físicas por sí mismas la mostrar simbólica de manera simbólica exactamente en lo absoluto entonces hay una deformación ahí es cuando uno reconoce una secta de un movimiento correcto una secta usa cosas mezcla el antiguo testamento con el nuevo coge una cosa de aquí y otra cosa por allá y esa misma secta no guarda el sábado pero si cumple extraña y erróneamente esa cosa lo que yo me quería arreglaría como al versículo yo no sabía pues la interpretación pues no no lo está pasando sino que al versículo como tal de hecho de muchos de los primeros cristianos cuando ellos por ejemplo en las primeras persecuciones a ellos les cortaban las orejas les cortaban alguna parte del cuerpo las manos la lengua para que no predicaran hacían muchas cosas con ellos a Pablo pues le cortaron la cabeza y ella no pudo hacer nada más nada pero si es cierto había varios castigos que eran la cercenación y la mutilación eran maneras de decir y predicaban entonces que queda claro el antiguo testamento y esto se lo escuché también a Sebastián y a Santiago es el antiguo testamento es la sombra es la sombra de lo que había de venir es la sombra es el anuncio material en forma de rito de lo que iba a ser la perfección moral y espiritual que los judíos de la época no iban a entender pero que nosotros viendo hacia atrás nos decían ay Dios ya lo había anunciado es como si Dios estuviera pintando escribiendo en jeroglíticos con la humanidad lo que iba a hacer a través de la obra de Cristo y eso del blanco era un poco con lo que se dice y es que sus pecados sean rojos exactamente cuando Adán Pecuario empezó yo no había planeado esto pero tengo que sacar de vos antes ya lo había planeado entonces para que creó Adán tenía que ser todo el plan antes de Adán ya sabía que iba Jesús pero es que él no tenía la decisión pero es que no antes de Adán ya sabía que Jesús iba a ser ¿sabes yo por qué pienso eso? porque es que Dios es fe y él no estaba mirando ese problemita él estaba mirando lo que nosotros vamos a hacer nosotros siempre miramos lo malo eso a nosotros se nos olvida la visión del cristiano la visión del cristiano recuerden cuál es es la esperanza en la resurrección y en una vida completamente transfigurada la esperanza pero por qué gracias Señor que a pesar de ese pecado morirse por nosotros y nos va a dar unos cuerpos que yo no sé cómo hacer eso pero que rico fue es como lo que Pablo decía ahora el rico en la isla pues Dios quería compartir su riqueza y su amor Dios dijo a pesar esos pecaros pero no saben también lo que les espera no saben lo que a pesar de ese pecado que hicieron voy a hacer yo con ellos los voy a dejar pero los voy a tener más cerca y más grandes que incluso los mismos ángeles Dios ya sabía eso desde el principio pero mire que nosotros solo vemos como lo raro es porque uno no entiende la mente de Dios y yo también me pregunto eso constantemente pero después recuerdo las palabras yo digo claro las del apóstol Pablo Romanos que dice la resurrección que vamos a tener entonces ¿qué pasó? para responderse tu pregunta que se quedó mucha lo que perdimos con Adán fue la conexión con Dios nada más y nada menos perdimos la capacidad espiritual de hablar con Dios y quedamos sometidos a la digamos así a los cinco sentidos casi como si fuéramos un animalito más en esta vida entonces bajo esa condición la muerte por eso dice que nosotros ya morimos y dice Dios y mi espíritu no contenderá más con el hombre es decir irraeré mi espíritu del hombre pero en Pentecostés ¿qué pasa? llega el espíritu de Dios sobre el hombre nos unimos otra vez se reconcilian el cielo y la tierra otra vez Dios y el hombre otra vez siendo uno solo en Cristo Jesús lo decía Santiago ayer es como que Cristo fuera el pegamento para unir el cielo y la tierra ¿pero vino como un poquito menos o no? ¿o porque Adán y Eva podían hablar con él lo veían? ah no pero es que cuando nosotros no porque nosotros estamos en lo que se llama una dispensación nosotros estamos en un tiempo mientras el número de las personas que son la iglesia se completa y en ese momento hay un cambio y vamos a estar mejores que ellos con el Espíritu Santo uno tiene primicias tiene las primicias pero uno tiene las primicias pero son unas primicias que todavía no están completas si hay dones del Espíritu es porque nosotros no estamos completos se los pongo de esa manera porque existen los dones del Espíritu los dones del Espíritu son como unos como que a usted le abren un poquito de la rendija del cielo un poquitico de la puertica y no puede haber una lucecita pero va a haber un momento en que la puerta va a estar abierta y usted va a estar ahí y ya los dones no se van a necesitar porque es que para qué don de ciencia si estoy en la ciencia si respiro ciencia para qué discernimiento de los espíritus si estoy en el mundo de los espíritus para qué don de sanidad si estoy sano para qué profecía si ya estoy viendo el pasado el presente y el futuro porque estoy en su presencia con un cuerpo que lo ve más ¿me entienden? los dones han de desaparecer los dones son como rendijas abiertas por los que pasa la luz del Señor a través de nosotros como las arras y la muestra de que somos herederos del cielo bueno se podría ver de esa manera pero es para confirmar que somos ciudadanos del cielo más que todo pausa que haya necesitos para entretenernos que tan bueno y se metió uno con él y vea síganlo para qué sí, sí porque uno se entusiasma uno llega y cualquier cosita y uno siente pero pero no yo no creo que nosotros debamos pensar así la verdad o no a mí me parece muy feo pensar así ¿cómo? sí, sí o sea pensar que el cristianismo yo pienso algo en cristianismo es difícil en tanto yo no confío en Dios no, no o sea yo yo no no estoy diciendo que es la felicidad pero es que fíjense que con Dios tan aprendemos de lo bueno claro pero no quiere decir que no sea duro yo pienso pero es que es lo mismo lo que es dura es la vida lo que es dura es la humanidad caída no caminar con Dios o sea nosotros no podemos atribuir la dificultad de nuestra vida a estar con Dios no antes él dice yo no le llego ni a la punta del zapato porque usted está muy avanzada y yo he tenido proyectos chispacitos con Dios así chiquiticos y he tenido una cantidad de sufrimientos de este tamaño de este tamaño que de pronto algunos los conocerán y en esas dos cositas que no puedo experimentar el gozo eso la paz es uno como metido en el lodo pero contento eso es Dios eso es caminar con Dios eso por eso es uno como metido en el lodo pero tranquilo ahí está la clave de ser cristiano ahí está pero no siempre uno está experimentando no es que de hecho yo digo algo fíjense nosotros cuánto tiempo llevamos viviendo sin Dios viviendo de nuestra manera llegamos a Dios a aprender a vivir de otra forma ese aprender se nos puede dificultar a nosotros en ese aprender nosotros podemos meter las patas y hacer que sea más complicado lo que ya es pero yo digo no es que vivir con Dios sea complicado él dice que la carga de él es liviana pero si nosotros o sea claro estamos llegando a hacer la vida de otra forma y ese aprendizaje es el poder de la respuesta yo creo que es que nuestra pelea con el mundo se nos la da esa empezada porque como queremos tanto vivir en el mundo seguir al mundo entonces eso es lo que nos la da a pensar en ese día se decía el padre en la misa que es que el mundo nos vendió que hay que lograr la felicidad ante todo la vida y que es el sufrimiento que es lo peor que le puede pasar a uno cuando la verdad lo que hay que buscar en la vida es a Dios no la felicidad porque implícitamente la felicidad vendrá cuando encuentres a Dios pero el gozo no es ir a buscar felicidad si y con Dios yo pienso que uno aprende o sea Dios es experto en enseñar en momentos difíciles en momentos normales y en momentos de felicidad también que Él va a enseñar o sea fiémonos que por ejemplo el rey David en sus armos decía y mis gritos de tristeza se convirtieron en gritos de felicidad entonces yo pienso yo digo que es que es muy triste que nosotros nos quedemos de pronto con el pensamiento de que estar con Dios es muy duro porque es que entonces nos estamos resignando una vida de dificultad con Dios cuando en Él podemos ver tantas ¿saben qué es lo duro? lo duro es seguir a Dios no estar con Dios la relación humana es decir te costará todo seguir a Cristo pero te costará más no seguir tú bueno te costará seguirlo no estar con Él por la tendencia a pecaminosa por eso ¿saben qué es lo que nos pesa a nosotros? a nosotros nos pesa nuestra vieja naturaleza eso es como el Pablo lo decía pobre de mí ¿quién apartará este cuerpo de muerte? ¿quién apartará este cuerpo? gracias doy a Dios por Jesucristo gracias a Dios porque sé quién me lo va a apartar y quién me lo está quitando el cuerpo de muerte era una tortura donde le amarraban a un muerto en el lomo y dejaban que se descompusiera eso es lo que a nosotros nos duele porque nosotros cargamos con una naturaleza divina cuando recibimos al Espíritu Santo con una esperanza divina y una expectativa divina que todos tenemos pero es una expectativa divina y una naturaleza divina en un cuerpo decadente como el de Munra pues no es propiamente porque yo estoy no somos esta generación o sea no es propiamente porque yo estoy una tira cómica que es ya el cuerpo decadente que no es propiamente porque yo estoy caminando con Dios que va a experimentar no sino que mientras estemos en el mundo existirán eso por eso pero a uno mucha gente la gente en común y uno que no no tiene la experiencia a veces la gente lo cuestiona mucho a uno como vehiculadito porque como son de hambrientos de lo otro de lo otro un montón de retagirlas y como bien de huir llueve sobre justos y sobre injustos pero es que a diferencia de pues yo no sé según lo que dice Sebas y Cuart también a diferencia de todo el resto del mundo uno tiene esperanza el resto del mundo es que mismo Cristo lo dijo cuando él se estaba cuando él se estaba despidiendo en la última cena y le estaba diciendo a los apóstoles pues como como él les dijo y en el mundo tendrán tribulas yo iba a decir eso pero tranquilo que yo era enciencia del mundo yo pienso si nosotros éramos con Dios estaríamos pagando por cosas peores yo estaría ya me hubiera tirado o incluso de pronto está bien pero bien mal por dentro pero y por fuera todo como el mundo te pinta súper bien el trabajo súper bien en la vida súper bien por dentro y por fuera bien pero vacío más probablemente también yo lo digo experiencia mía yo al principio cuando los problemas que tengo en la casa yo fui donde un psiquiatra y eso lo embobó a uno yo no yo no volví a tomarme una pastilla pasan los problemas que pasan yo no yo ahí digo y es Dios es Dios el que me ha sostenido porque yo digo que era de al principio cogí lo de la presión por eso en un problema se me subió esa presión altísima y de ahí empezaron a medicar para la presión por los problemas y yo he visto que sí que le cuesta a uno porque Jessica a veces me masaca mucho ah vea tal cosa mire vea tal cosa de Dios y yo así pero él sabe él entiende que no es tan fácil la tarea la tarea no es fácil y para uno pues cualquiera pero uno como madre tiene como una carga muy dura con los hijos y aunque uno ore mucho las cosas siempre son muy duras yo no sé si es malo lo he hecho pero vaya a la mamá que Dios te va a calmar y te va a calmar ah sí no yo no me tomo una sola pastilla psiquiatra y ante noche yo he ganado dos noches ante noche yo le dije señor me voy a consultar pase la noche es más horrible del mundo entero porque a mí yo se operaba esta pierna tres veces y no me dejaba dormir esa noche y anoche volví le repetí la tarea y le dije bueno señor en tus brazos me voy a dormir una noche plástica y me dijo esta la voy a dejar para alguien esta noche anoche si me dejó yo digo bueno voy a acostar con usted hoy que noche me va a dar y yo hasta le pregunté a Jessica Jessica como amaneciste ella ni me escuchó pero yo anoche le encomendé tanto tanto la noche y dormí venían de noche y yo y te la encomendé y mira que noche tan horrible de uno humanamente a veces es cierto como que le reclama a él y le dice pero si yo te entregué todo y dije me iba a acostar con vos ¿por qué no te acostaste con vos? Cristo le dice a sus discípulos en Mateo en el capítulo 6 y 7 él les dice lo que han de pasar ellos por ser seguidores de él y él les dice en el mundo tendrán persecuciones tribulación en el mundo los van a a enjuiciar les van a les van a levantar falsos testimonios en contra de ustedes los van a llevar a las sinagogas y los van a hacer de todo cierto él dice pero tranquilos entonces ¿qué quiere decir con eso? y después dice añade algo y el discípulo no es más que el maestro y el discípulo no es más que el maestro o sea que ellos si son iguales a Cristo han de pasar por lo mismo que Cristo pasó ellos no se van a poder escapar pero decir no, a Cristo le pasó por a mí no cierto ¿por qué? porque Cristo estaba en entera contradicción contra el mundo y si nosotros nos parecemos a él vamos a estar en estrecha contradicción con el mundo y cuando hay una contradicción entre dos cosas hay una fricción ¿qué pasa? hay chispa hay una oposición y en esa oposición hay dolor hay sufrimiento o sea que preparémonos para eso preparémonos para que nos digan tontos fanáticos para que amigos nos dejen para que se burlen de nosotros y nos digan ¿ustedes cómo creen en esas fábulas judías qué idiotas en pleno siglo XX creyendo en duendes? Pablo yo tengo una pregunta en ese momento o en otros casos peores que se monte aquí un régimen bien raro por allá o que como en Siria una cosa así ahí sí de frente ¿cierto? en ese momento en ese momento en el que uno está como en ese choque de que tengo que hacer esto porque sé que lo tengo que hacer aunque no me guste que a la carga no me guste de pronto o le da rabia o está triste yo me siento como con una carga muy grande porque supone que Dios quiere que no esté alegre siempre ¿esos pecados? no a ver ay me ha faltado yo no creo que yo no creo que Dios quisiera que Jesucristo está que se que hey 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 hijo por favor alegrate en Getsemaní no me lloré sangre no no creo yo no creo a ver listo ya gracias Pablo yo iba a hacer una pregunta por ejemplo hay personas por ejemplo las que entre comillas uno dice que es súper feliz ellas vivirán así siempre eso es apariencia eso es apariencia completamente o cuando ya ellos se abren a Dios y reciben ese Dios van a asumir más sabes que he visto yo yo escucho muchas personas normalmente yo escucho personas de todo tipo género los casos más exóticos extraños hoy escuché el caso de una niña que un demonio se le apareció y la tumbó de la cama y apareció toda moreteada y la niña dice fue así fue así se me metió así y pasó una niña de cuatro años escucho de todo tipo de personas y de gente como escucho personas que ante el mundo uno los ve y que vida tan feliz la vida como yo le digo la vida de Jomangel pues toda linda de foto de revista con el perro en el perro la niña la niña la niña la niña casada con el argentino con el italiano cierto que llegó aquí se enamoró de la paisa se la llevó y se toman la foto ahí en una barquita amarrada y una y una talallita y toda linda y con un perro un golden retriever ahí corriendo botando en la agüita cierto y la niña vestida ahí con una suadera de adidas toda linda ya póngala como quieras póngala póngala como quieras yo he visto a esas personas hablando conmigo y las cosas que escucho no te imaginas no te imaginas cuántos abortos puede tener esa misma niña que está saliendo en la revista o que están dando en sus super cosas y que se mueven esa vida y que todo el mundo uy que rico esa vida pamplinas mentiras ilusiones no si no que vea que vea las redes sociales pero por ejemplo todo el mundo es feliz todas las parejas son perfectas todo el mundo se la pasa de viaje y yo no creo pues que todo el mundo sea tan feliz pero pregúntele a la mamá que como es una casa construida organizada las mamás son las que más pero es de la pareja yo me pregunto mucho eso yo voy a la U yo voy a la gente y eso es bien como todos contentos yo aquí pensando en mi casa en mi hora aquí en mi casa 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 pero tú ves las redes sociales y ahí pone que estás triste todo el mundo Facebook es la cara y él nos da es la cloaca y tú eres la cloaca bueno se supone que estamos estudiando con losenses es cierto se supone no nos puede rescatar porque están atropados en el mundo las apariencias todo el mundo fue con todo oye Jessica no la voy a traer a clase engaña las apariencias engaña incluso incluso vamos a ver aquí en colosenses que había estas personas que practicaban estos judaizantes parecían muy piadosos parecían muy piadosos pero por dentro estaban llenos de carnalidad no había nada espiritual en ellos uy mira ese tipo que ayuna 20 días a la semana al mes este tipo debe hablar con Dios todos los días debe escuchar la voz audible debe tener un efluvio luminoso este hombre debe levitar y por dentro lleno de soberbia lleno de amargura y uno creyendo pues que es el santurrón y uno ve uno a ver uno por ahí en pantalonetica andando en chanclas por ahí en un parque berrío y lleno yo si con un gozo impresionante y ese ser espiritual y comiéndose un pan de queso una empanada o azúcar y lleno del espíritu santo si estoy usando pues cosas muy tontas pero 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 ser espiritual no es lo que yo haga es lo que yo soy es el ser no el hacer y la gente las personas contemporáneas lo que lo que nos ven del mundo es desarrolle una imagen desarrolle una imagen y la gente hace lo posible por desarrollar una imagen es decir trabajan para proyectar una imagen pero por dentro puff es que es más todo salto y luego es como proyecta una imagen hasta que usted se la crea hasta que usted crea que es esa imagen nosotros teníamos un amigo que la proyectaba la intentaba proyectar y se la creía y después se metía uno en esos en los embales porque para defenderlo y verdad que uno no sabía qué hacer para no hacer lo que arma la esposa pero bueno sigamos versículo 23 si perseveráis firmemente fundados e inconmovibles en la fe y no os apartáis de la esperanza del evangelio de la esperanza es decir inconmovibles en la fe es decir porque vamos a tener momentos en que esto se nos va a mover en que se mueve el suelo y uno solo tiene que asirse a la fe de la esperanza del evangelio que habéis oído que ha sido predicado a toda criatura bajo los cielos y cuyo ministro he sido constituido yo Pablo pues parafraseo a Pablo no me hagan sentir mal con mi puñileta no me hagan avergonzar muchos de ellos no me hagan avergonzar con la lúbrica tuya si no me hagan avergonzar está muy tarde ya bien versículo 24 ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros me alegro de mis padecimientos por vosotros y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia pero Pablo eso es medio enredado como dice como dice León el Álvarez háganme esa es que es como si hubiera faltado si como que no sufrió lo suficiente exacto entonces que pasa como es la interpretación de esto tenemos que sufrir San Sebastián entonces explica me voy a explicar mire porque él le está diciendo me alegro de los padecimientos por vosotros y suplo en mi carne lo que falta las tribulaciones de Cristo por su cuerpo si uno lee eso así a la ligera uno dice ay el sacrificio de Cristo fue insuficiente no es perfecto está incompleto si menos mal yo ya voto en pedro entonces que le toca hacer a la iglesia como a Cristo vino y hizo un pedacito la iglesia tiene que aportar el otro pedacito a la salvación tengamos esa premisa ahí vamos a seguir leyendo para no explicar algo que el apóstol Pablo después va a explicar cierto bien en mi carne lo que falta es la destrucción de Cristo por su cuerpo que es la iglesia de ella soy yo ministro en virtud de la dispensación divina a mi confiar en beneficio vuestro para llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios el misterio escondido desde los siglos y desde las generaciones y ahora manifestado a sus santos a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles que entienden ustedes aquí por la palabra misterio que es misterio en este caso el evangelio es el misterio pero que encierra el misterio del evangelio la salvación si la encierra pero que encierra a Cristo el misterio es Cristo lo que fue una revelación para todo el mundo del cielo y de la tierra fue Cristo en Cristo está como todo el misterio él encarna como todo el misterio del cosmos toda la ciencia misterio acá es ciencia ¿por qué el apóstol Pablo está explicando esto de ciencia acá? y no crean que voy a dejar de largo la explicación de suplir los sufrimientos porque él está hablando de ciencia en este caso por los gnósticos él está respondiendo aquí a los gnósticos que buscaban la ciencia si el evangelio muy bonito Cristo nos resucitó pero es que tenemos que buscar un conocimiento para poder alcanzar esa perfección espiritual y el apóstol Pablo les está diciendo a esos miren no no hay que buscar ciencias y conjeturas y elucubraciones humanas hay que buscar a Cristo porque cuando encuentras a Cristo cuando a Cristo habita dentro de ti el misterio de la ciencia del conocimiento moral del bien y del mal verdadero de lo que es correcto o incorrecto del verdadero camino y futuro del hombre está encerrado en ese misterio que es Cristo no busquen otro misterio por allá de fantasías humanas cuando el apóstol Pablo habla aquí de la iglesia él está viendo como primero de los padecimientos está viendo la iglesia como un cuerpo como el cuerpo místico de Cristo donde Cristo la cabeza cumplió a cabalidad perfectamente y nosotros y nosotros como su cuerpo místico hemos de pasar ¿cierto? hemos de pasar y los apóstoles sobre todo por eso él le está diciendo yo Pablo habían de pasar y lo sabían por el martirio por el martirio para mostrar el mismo camino que su maestro le había mostrado a la humanidad no que fuese indispensable no que el sacrificio de Cristo no fuese completo ¿cierto? sino que ellos están él lo que está viendo aquí es a la iglesia como un cuerpo místico ¿cierto? y que el cuerpo místico ha de pasar también por lo que pasó el Señor Jesucristo y él está diciendo yo Pablo porque él ya sabía que él iba a morir martirizado el apóstol Pablo desde que se convirtió ya sabía cómo iba a morir él ya sabía a dónde iba él ya sabía lo que le esperaba Pedro también sabía lo que le esperaba se lo dijo antes en los 40 días que Cristo caminó con ellos resucitado Pedro ya sabía Pedro le había anunciado ¿y Pablo que se lo reveló el Espíritu Santo? ¿cómo? a Pablo se lo reveló Jesús sí, Jesús el Espíritu pero cuando Pablo estuvo en Asia cuando él se fue al desierto Pablo se fue al desierto como a pasar un tiempo con el Señor ahí le fue revelado a Pablo el Evangelio con claridad incluso él fue arrebatado al cielo el apóstol Pablo el apóstol Pablo no recibió el Evangelio porque alguien le predicó él lo recibió directamente de Cristo Cristo lo mandó lo comisionó directamente para predicarle ¿por qué? porque si el apóstol Pablo no hubiese llegado el Evangelio se hubiera quedado como un Evangelio muy judío pero Pablo fue comisionado a los gentiles para poder predicar entonces él está él está diciendo yo voy a morir como Cristo murió por todos nosotros yo sacrifico mi vida como parte del cuerpo por el resto del cuerpo esa es una expresión que él está usando voy a suplir como los padecimientos de Cristo voy a hacer lo mismo que Cristo hizo por amor yo también lo hago por ustedes oro por ustedes sé que voy a la guillotina bueno en el tiempo no existía la guillotina me van a cortar la cabeza por amor eso se llama como suplir ya no que fuera necesario sino que él iba a hacer eso como un acto de amor igual que su maestro igual nosotros Pablo igual nosotros también cuando nos sacrificamos por el Evangelio estamos haciendo lo mismo claro no es que falte sino que pues como mis honorias nosotros también no vamos a vivir entonces miren pues cuál es el misterio Dios dará a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo entre vosotros la esperanza de la gloria que es Cristo entre vosotros la esperanza de la gloria al cual nosotros anunciamos amonestando a todos los hombres e instruyéndoles en toda sabiduría a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo ese es el padecimiento de Pablo por lo cual me fatigo luchando luchando con la energía de su fuerza que obra poderosamente en mí es decir la obra redentora de Cristo se sigue una redención una salvación única en la cruz pero a través del Espíritu Santo por medio de la fuerza del Espíritu Santo en cada uno de nosotros esa obra se va perfeccionando en nosotros se va haciendo efectiva como eso que Cristo canjeó por nosotros con la cruz se va haciendo efectiva en nosotros a través del Espíritu Santo a ese se va haciendo efectiva se le llama santificación sin embargo Pablo somos ya santos delante de los ojos de Dios así sigamos o sea desde que recibimos a Jesús somos santos somos apartados que santos él ya te apartó él ya te apartó tenés acceso así no seas así seas más imperfecto de lo que vas a hacer en diez años eso sí si uno se muere ya delante de Dios ya es santo o sea él ya nos ve por la muerte de Jesús Jesús está intercediendo por uno todo el tiempo y ya Dios nos ve santos y justos que nos vamos a ir santificando más aquí en la tierra en la carne sí pero ya delante de Dios ya todos somos santos eso es muy intenso porque ese fue el precio que pagó Jesús eso fue el regalo ya somos santos para mí eso fue muy intenso bueno, gracias si tiene uno que seguir caminando y trae este video tiene que seguir como hay una razón claro y somos alguien que nos sigue y somos alguien que nos sigue pues crees un alto pero nos sigue y haces para hacer pero es decir como creyentes no confundir santos con alguien santificado es que la santidad es como santos de separado o sea no te va a ver como creyentes que tan bueno soy sino que Dios lo aparte no confundir santos en el término apartados como santificación porque no podemos confundir esos términos santos somos todos si lo confundimos no es que miremos Pablo pero entonces el hijo pródigo se muere en la prodigio por allá perdido y sigue siendo y sigue siendo santo es que no se muere porque ya no me murió él no me murió él no me murió si hubiera un prodigio ella dice si hubiera un no prodigio se supone que sí Pablo porque no es por obra porque no te quita no es que siga creyendo de corazón pero sí o sea una apóstata no pues que la apóstata en verdad nunca fue creyente pero hay gente que es creyente y se va pues se aleja un tiempo pero ese es diferente ese es diferente ese es el creyente que cayó en tentación pero el apóstata quiere decir que nunca creyó fue simpatizante unos años en tentación y muere en esa tentación y aún así que muere en esa víspera es un creyente es un creyente es un hijo dañado sí pero ese hijo pero ese no es por obra ese es por fe es decir en una casa en una casa hay muchos hijos hay un hijo calavera y hay un hijo bueno Pablo pero entonces no va a ser menos hijo el hijo calavera que el hijo bueno y si el hijo calavera se mejora más alegría va a dar y entonces como queda ahí lo que dice Santiago quien ha degustado pero no 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 tanto quien ha degustado muestramento esa claro yo no creo que porque creyó hizo lo que quiere porque ese mira mira que estamos hablando estamos hablando en el caso hipotético de que sea un creyente de verdad que cayó en tentación pero que digamos en ese momento no estaba llevando una vida digamos de Dios no importa por eso no habrán creído una vez en la vida entonces ya se salvó y todo si yo por ejemplo pueden estar arrepentiendo de sus pecados a ver tenemos que tener mucho cuidado en esto cada que caiga solamente Dios ve el corazón del hombre solamente Dios exactamente solamente Dios ve el corazón del hombre Dios sabe cuando un verdadero creyente fue tentado y cayó Dios sabe cuando un simpatizante nunca creyó y cayó y cayó y cayó y desde el principio cayó porque siempre estuvo caído cierto pero parecía no estarlo ante el mundo parecía no estarlo ante el mundo entonces nosotros entrar en el juego de cual se salva y cual no cual estuvo con Dios cual no es jugar con hipotéticos que no nos van ¿por qué? porque solamente y solamente nosotros sabemos porque el Espíritu Santo pone una convicción interna de quien es creyente y quien no solamente uno en el corazón sabe el Espíritu Santo yo comulgo con el Espíritu yo solamente sé eso a mí nadie me puede decir eso ahora los frutos por los frutos los conoceréis los conoceréis es cierto ¿ya? así que mi vida tiene que la vida del creyente es una vida que si caigo me debe llevar si tengo al Espíritu Santo me debe llevar al arrepentimiento y si llego al arrepentimiento tengo que llevar al cambio si yo permanezco es decir yo creí en un tiempo y caminé muy emocionado y después pasé toda mi vida caído quiere decir que nunca fui creyente eso me muestra a mí que fue una persona que no fue creyente que se emocionó con un cuentico se emocionó pero que no fue creyente porque si hubiera sido creyente el Espíritu Santo habría creado en él una convicción no importa el tiempo cierto no importa el tiempo pero es que mi estilo de vida siempre tiene que marcar ese arrepentimiento yo no sé ustedes cuánto tiempo pasen de hacer algo malo y el arrepentimiento surge casi que inmediatamente me dicen no, la estoy embarrando que no lo tenga en ese instante que lo están haciendo sí en el mismo exacto 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 un no creyente un no creyente se arrepiente después ¿en serio? ¿cómo se hace en el espacio? un no creyente se arrepiente después eso es una manera de saber quién es creyente y quién es no creyente un no creyente un no creyente después de que hace la embarrada ya se pone a meditar ay sí mira qué tan maluco un creyente uno está pasando bueno sufriendo sí o no pero a veces se nubla pero la mente ahí no está no está bien no está bien uno sabe pero uno sabe yo no soy creyente uno se nubla no uno sé qué es nublarse escuche escuche bien qué es nublarse es usted un nublarse no es disfrutar uno disfruta el pecado uno disfruta el pecado porque lo contrario uno no lo hacía si el pecado fuera como incendiarse olvídese nadie es pecado pero uno mientras peca una cosa es dejarse llevar del placer del pecado eso no es nublarse pero mientras me estoy dejando llevar por el placer yo tengo conciencia que lo que estoy haciendo es pecado o no confundir no confundir no como tigres estoy pecando tan aburrido porque si no no pecan pero no necesariamente me estoy arrepintiendo en ese momento tengo conciencia que no está malo pero uno dice me arrepiento pero es que a lo que yo me llamo arrepentimiento pero uno mira que su conciencia lo está atacando en ese momento es que la conciencia siempre te está atacando la conciencia te ataca ese ataque de la conciencia te va a llevar a la culpa la culpa te lleva al arrepentimiento cuando usted está diciendo una mentira usted está diciendo jo madre yo sé que estoy diciendo una mentira pero tenés que seguir diciendo por algún motivo la mentira y seguir diciendo yo sé que estoy diciendo una mentira usted está con 20 rubias dándole dándole usted está con 20 rubias dándole golosinas dándole uvas y usted es casado y le da golosinas le hacen bien tico lo que yo quiero decir es que si en ese momento toda la conciencia pero la partita es después en el momento si la conciencia la conciencia pero lo hago pero la partita es después cuando ya hay una consecuencia claro uno no está orando uno no está orando alejo mientras está pecando pero hay algo que te está diciendo pero tu conciencia a ti te está martillando pero después a mí después me dio a repetir güey pucha no por aquí no definitivamente esto no fue pero una si lo hice o sea en el momento es que uno a veces lo hace y no lo hace estamos hablando exactamente de lo mismo a uno sabe que está mal a uno no le importa estamos hablando de lo mismo yo me siento mal después no antes o sea me siento mal realmente después de un que la conciencia pero eso si es extraño alejo venga eso si es extraño uno cuando peca cuando peca ojo sé que no le puede pero no me he sentido muy mal no pero venga que eso es importante pero venga que eso es importante eso puede pasar eso es importante ahí cuando me decís eso es importante yo cuando peco voy a hablar de cosas personales cuando yo siento que estoy pecando yo no me siento bien yo me siento yo siento el placer del pecado pero me siento en mi espíritu mal y yo tengo una disyuntiva y yo no me siento ay que rico y después digo ay no tan mal no yo me siento ay que mal lo que estoy haciendo pero que rico a mi me pasa me ha pasado así y me ha pasado después después que siento o sea entonces en ese caso eso es importante en ese caso pero me encanta me encanta esa sinceridad alejo porque eso nos va a llevar también a entender como nosotros debemos llevar esa conciencia entonces en ese caso hablarle al señor y decirle señor dame juicio convicción de juicio justicia y de pecado en la tentación ¿para qué? para poder reponer más freno en la tentación porque si yo no siento esa conciencia que me está hablando durito entonces la tentación siempre va a ser muy fuerte le doy más rienda suelta claro porque a veces uno peca y se acostumbra es decir Dios súbame el volumen de la conciencia va ganando y sabes que mira que cuando yo había al principio pasaba eso como la iglesia me acababa en el tesoro y eran los viernes por la noche entonces yo iba con mis papeles y les decía yo no tenía la convicción de que emborracharme y hacer y deshacer estaba mal entonces yo emborrachado si es así me iba después para la iglesia exactamente hasta que Dios empezó como a abrirme los ojos a eso y yo dije la estoy embarrando a subir el volumen pero había con cosas que eso era muy claro con otras cosas no y es lo que dice Pablo o sea la conversión es como la conversión no o sea el proceso de nosotros y la revelación de Dios es progresiva entonces en la medida en la que nosotros vamos caminando cada vez los pecados por ejemplo uno al principio se fijaban las cosas más grandes no robé tal cosa o hice tal vaina pero para Dios por ejemplo es tan pecado como decir eso como decir una mentira piadosa ya luego con el tiempo con el tiempo Dios le va abriendo los ojos a uno y ya uno va teniendo que están perdiendo con la otra pero la pereza yo pienso que es como que Dios te va abriendo con los ojos claro pero mira que la convicción de juicio o de pecado haga de cuenta que es como los audífonos que uno tiene los audífonos de la conciencia en la medida que vos estás más cerca de Dios esa conciencia va a hablar más fuerte es como si hubieras los audífonos que te hablan más duro cuando vos te alejas de Dios los escuchas pasito entonces vos estás haciendo lo tuyo pero que qué por eso es que es muy importante la intimidad no es cuidar la intimidad con Dios para que tenga uno de los audífonos sintonizadito el corazón lo cual no quiere decir que no seas creyente quiere decir que hay que buscar la comunión con Dios para escuchar la conciencia fuerte u otra cosa y otra cosa también que es importante es digamoslo así como como que Dios te permita uno le puede pedir al Señor que te muestre como el del pecado o lo que le hace al pecado a uno y cuando uno ve eso uno no va a querer eso para uno lo que pasa es que cuando uno le da más cabida a la carne el espíritu está más temo todo pasa por eso todo pasa por eso todo pasa por eso todo pasa por eso el pecado es una decisión el pecado es una decisión el pecado no es una casualidad el pecado es una decisión por eso es que es condenable no es una circunstancia pero ahorita reclamo no puedo mover remordimiento no si pero igual no lo hace si me dices que no bueno está por esta vez a mi yo me decía como que Dios me decía en estos días algo y me decía Sebasti el problema no es que peques que está mal Dios me decía es que la estrategia del chamuco no es que vos peques vos pecas yo ya me entregué por tus pecados la estrategia del chamuco es que por medio del pecado llegue tanto el remordimiento y el chamuco se sienta la cultura porque es que uno porque es que que pasa cual es la trampa uno peca y uno puede quedar con esa idea muy errónea de ahorita ahorita pago lo que debo ahorita me da rodillo y el problema es que uno no hace eso porque le da pena y uno dice uy no 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 yo como me voy a acercar a Dios con eso no 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 y uno se empieza a alejar y se empieza a alejar y ahí es cuando cuando el diablo dice gana ¿sabe qué me pasa a mí? que me siento como hipócrita sí 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 todos hermano todos y esa es la culpa yo como que aunque va a orar o sea si no mi intención no si yo sé que yo quiero como volver a pecar entonces ¿para qué le va a orar a Dios? sí para que le quite las ganas y sepa que su carne mientras la tenga va a querer pecar entonces pero su espíritu siempre se va a querer acercar a Dios escuche el espíritu que se quiere acercar a Dios es que Dios te escogió sabiendo que vos eras así y sabes una cosa Pablo a mí se me quedó mucho algo que Pablo dijo una vez Pablo decía es que por eso es que la gracia pega tan fuerte porque es que vos creer que Dios en ese momento después de que hiciste eso sabiendo que la vas a volver a embarrarse entender eso y poder arrodillarse a orar entender la gracia que hay para yo poder hacer eso pues madre Dios pega tan duro que a veces no me lo hace oye ahí es también donde juega donde entra a jugar pues como el carácter de uno y es que eso es algo que yo que yo he explicado mucho yo he usado mucho esta imagen en algunas charlas y es que la carne y el espíritu pues son dos lobos que pelean por un pedazo de carne y el que esté más alimentado pues es el que se lleva al pedazo de carne si uno alimenta más al espíritu van a llegar momentos en los que uno dice si o sea yo sentiría una gran tentación y de acuerdo con lo que yo he vivido toda mi vida yo sentiría una gran tentación aquí pero ahí no tengo ganas de caer y uno tiene o sea y cuando uno tiene muy alimentado el espíritu a uno le cuesta menos trabajo decir no 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 cierto sin embargo esa lucha nunca va a existir mientras uno esté vivo la lucha siempre y hay que seguir cultivando es lo que dice la idea es que nosotros nos sacamos cada vez más fuerte ante la tentación pero hagan un bacán para no tirarse tan duro y ver la gracia del señor operando en cada uno de nosotros miren las tentaciones de ustedes de hace tres o cuatro años y miren las de ahora miren que cosas en algunas pueden estar ahí en la materia que siempre es más maluquita de pronto en cada uno es diferente pero miren en otras como como es diferente como incluso ya la tentación la tentación de antes de al principio era decir ay voy a cuidar mi boca y no decir groserías o una cosa por poner cualquier cosa y ahora es no ni siquiera voy a pensar mal de este ni hacer un juicio a priori de esta persona y cuando uno hace un juicio sin conocerlo a priori de una persona uno ya se siente mal si porque es que yo me acuerdo que yo antes era soy muy grosero no puedo tantas groserías ya no tengo tanto problema con eso entonces ya uno es estoy juzgando a alguien lo que Pablo está diciendo y eso va cambiando tanto a veces cuando a él le permite uno como mirar para atrás es que uno se pueda dar cuenta y darle gracias a Dios del trabajo que lo ha hecho de que está perfeccionado imagínense que los dos de Sebastián y yo veníamos rajando y en el carro se nos atrapó nos gustamos nosotros es que que ya gato ese era el día que me dice que tenía las orejas total total está pero y fue así veníamos de las orejas veníamos un poquito rajones rajones se va a hacer en alguna otra palabra entendimos Dios ese es el señor muy bonito nosotros ay Dios emitimos unos juicios y Dios conoce el corazón nosotros creemos que conocemos a las personas pero hacemos unos juicios terribles terribles mejor dicho no percibimos sino que apercibimos la realidad bien vamos no nos engañemos y no creamos que todo el mundo está feliz si nosotros con el gozo del espíritu estamos sufriendo la disyuntiva carne y espíritu ahora la gente que no tiene a Dios que se puede esperar padre nuestro gracias te amo señor por todos por las vidas de cada uno señor aquí gracias por Erika por Manuela por Sebastián por Marcela por Violeta por Santiago por Guillermo por Sara Jessica Alejandro Andrés Claudia Melisa Santiago todo señor los que aquí estamos reunidos porque porque estamos aprendiendo porque algunos tenemos una tarea en el área de la vida quizás más aprendida que otros pero la fortaleza de aquel señor hermano puede ser precisamente en lo que yo esté valiente en lo que yo esté débil y yo te doy gracias porque nos has hecho diferentes para que nos podamos complementar cada uno ejerciendo su don su aporte como parte de un solo cuerpo pero la cabeza señor que nos completa a todos y de la cual todos somos nutridos es perfecta es confiable pasó por todas nuestras necesidades y por eso te pedimos a ti señor Jesucristo como cabeza de este cuerpo tuyo míranos aquí señor como tu cuerpo que nos santifiques que nos des de la sabía del espíritu para que respiremos tu misma santidad para que la convicción en el momento de que vamos a pecar llegue a nuestra vida señor no te mentimos deseamos muchas veces pecar pero tú sabes que no queremos pecar señor una parte de nosotros desea pecar y otra no lo quiere hacer señor que la que no quiere sea más fuerte señor y no queriendo sea fortalecida nuestra voluntad en el nombre de Cristo Jesús amén oramos por paola el aborto es que Manu estaba haciendo un reportaje para el periódico de la universidad y fue a una clínica de abortos y una clínica de abortos cuando fue una niña iba a abortar mañana entonces ahora por ella para que no te damos gracias señor por este momento y te damos gracias por tu poder porque nosotros sabemos que con la oración se pueden hacer cosas grandes desde aquí todos juntos señor enviamos una palabra sobre ella sobre paola y sobre la criatura que está creciendo en su vientre y nosotros declaramos en el nombre de Jesús que esa criatura no morirá nosotros nosotros vamos a creer eso nosotros vamos a declarar que no va a morir espíritu santo envía tus ángeles señor en el nombre de Jesús e impídele a paola por todos los medios que eso tenga lugar tal vez ella no lo entenderá por un momento no sabrá que está pasando pero padre te pedimos aquí en tu nombre háblale háblale a su corazón háblale a su corazón y hazla y muestra y muestra así como tú le dijiste a Agar con su hijo Ismael que tú estás ahí tú estás ahí no la vas a dejar morir no la vas a dejar morir tú la vas a cuidar vas a cuidar de esa criatura señor porque esa criatura es tuya tú la mandaste así que padre santo te damos gracias y que tu amor sea Dios te da más fuerza que el miedo que ella pueda tener en su corazón en el nombre de Jesús amén que rico muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias